¿Bravo? Pregunto número 8. ¿Y cómo planificáis vuestros objetivos? Pues los objetivos que planificamos nosotros, como somos dos, lo que hacemos es que cada uno nos encarga de una cosa, para no poder mezclarnos en temas de los objetivos. Por ejemplo, tenemos un objetivo de llegar los dos, pues decimos, mira, tú haces esta parte y yo hago esta parte. Intentar hacer que nuestros caminos después al final se unifiquen y los dos sigamos al objetivo que nosotros queremos hacer. Y todo depende de siempre que hay que dar ese pequeño tiempo para primero planearlo todo bien, saber las pautas que tenemos que hacer para llegar hacia él y luego ya hablarlo bien y después arrancar con ese proceso de llegar al objetivo. No cortéis. Ahora siguiente, ¿no? Y ahora voy. ¿Y habéis alcanzado ya alguna de las metas que os habíais fijado? Bueno, la principal meta cuando arrancamos fue tener gente, ¿no? Y tener trabajo. Y la verdad que de momento arrancamos bien. Cada día y cada mes notamos que la facturación aumenta también. Bueno, eso es fruto también del trabajo y el esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, nosotros como hablamos antes también del tema de los precios, ¿no? Bueno, al principio, quizá para arrancar tienes que estar dando Coca-Cola a precio de coladilla. Pero llega un punto que, o sea, hay que pagar la Coca-Cola, ¿no? A todo el mundo le gusta la Coca-Cola y a la gente cuando le sigue pareciendo cara la Coca-Cola, nadie compra la Coca-Cola, ¿verdad? Todo el mundo, aunque tenga poco dinero, se va a la cara porque una vez que estás enganchado a lo bueno, ya es difícil salir, es como una prueba.